Solamente tú eres digno Jesús Dile digno Digno Eternamente Digno Impresionante Digno Solo ante ti Solo ante ti yo me incluyo Solo tú eres, cántale Digno Eternamente Digno Impresionante Digno Solo ante ti Solo ante ti yo me inclino Digno 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 Solo ante ti Digno 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 Tú eres digno, eternamente eres digno Levanta su mano, impresionante, digno Tu presencia está aquí Nos inclinamos delante de ti Tú eres digno, solo tú, solo tú Todo lo que hay en mí te adoro, amado Rey Quiero ministrar a tu persona eternamente Todo lo que hay en mí te adoro, amado Rey Quiero ministrar a tu persona eternamente Dígale, y todo lo que hay en mí te adoro, amado Rey Queremos ministrar a tu persona eternamente Todo lo que hay en mí te adoro, amado Rey Todo cuerpo, alma, mente, voluntad, todo, todo, todo Todo lo que somos, amado Rey Todo lo que tenemos para ti, para amarte Quiero ministrar a tu persona eternamente Todo lo que hay en mí te adoro, amado Rey Quiero ministrar a tu persona eternamente Quiero ministrar a tu persona eternamente Y todo lo que hay en mí te adoran Mi alma, mi mente, mi cuerpo Y todos mis sentidos te adoran Con todo lo que soy Con todo, con todo, con todo, con todo Adoranle con tu mente Adoranle con tu alma Adoranle con tu ser Adoranle con tu voluntad Pluía, pluía, bruta, te espalha Sufrir, 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 sufrir Sufrir, 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 sufrir Y todo lo que hay en ti te adoras, con todo lo que soy. Y todo lo que hay en ti te adoras, con todo lo que soy. Y todo lo que hay en ti te adoras, con todo lo que soy. ¡Hosan a las alturas y gloria en la tierra! ¡Hosan a las alturas y gloria en la tierra! ¡Hosan a las alturas y gloria en la tierra! ¡Hosan a las alturas y gloria en la tierra! Nos unimos al sonido del cielo, nos unimos a los ángeles. ¡Hosan a las alturas y gloria en la tierra! ¡Nan verso de todo el cielo! ¡Oh, rei de gloria! ¡Oh, rei de gloria! ¡Oh, rei de gloria! ¡Oh, rei de gloria! Cantamos santo, santo Cantamos santo, santo Dile Rey de Gloria, exáltale Rey de Gloria Mi Rey de Gloria Mi Rey de Gloria Cantamos santo, santo Cantamos santo, santo Rey de Gloria, levante sus manos Rey de Gloria Mi Rey de Gloria Gracias Cantamos santo, santo Cantamos santo, santo Dile Rey de Gloria, Rey de Gloria Dígale Rey de Gloria Mi Rey de Gloria Dile Rey de Gloria Mi Rey de Gloria Mi Rey de Gloria Cantamos santo, santo Cantamos santo, santo Cantamos santo, santo Cantamos santo, santo Lorenzo'm santo, santo, santo Oh santo, santo, santo Cantamos santo, santo Oh santo, santo, santo Oh santo, sant Glorificamos tu nombre Dile Y glorificamos tu nombre Tu nombre es Cristo Glorificamos tu nombre Y glorificamos tu nombre Tu nombre es Jesús Dile Rey de gloria Que se escuche la voz del pueblo Únete al cielo y dile Rey de gloria Mi Rey de gloria Cantamos santo, dile Cantamos santo, santo Cantamos santo, santo Levanta tus manos, dile santo Dile que Él es santo Tú eres el Rey de gloria Cantamos santo, santo Y en esta mañana te adoramos Cantamos santo, santo Bienvenido eres Jesús Cantamos santo, santo Bienvenido a este lugar Cantamos santo, santo Vamos cántale santo Cantamos santo, santo Cantamos santo, santo Cantamos santo, santo Jesús está caminando en este lugar. Jesús está caminando en este lugar. Puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar. Puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar. Puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar. Puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar. Puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar. Puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar. Puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar. Puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar. Puedo sentir su gloria. Puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar. Jesús está caminando en este lugar. Puedo sentir su gloria. 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 Están haciendo mil tragos, están manifestando en todos los aspectos de su lugar. Jesús está caminando en este lugar, puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar, puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar, puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar, puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar, puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar, puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar, puedo sentir su gloria. Al Rey rendimos majestad, al Rey rendimos toda gloria. Dile al Rey rendimos majestad en esta mañana. Dile al Rey rendimos toda gloria. Dile al Rey rendimos toda gloria. Dile al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, reprimos toda lora Al Rey, al Rey, al Rey Reprimos toda lora Al Rey, al Rey, al Rey Al Rey, algo está ocurriendo en este lugar Su presencia está aquí, su presencia Está aquí, levanta tu voz Levanta tu voz Al Rey, al Rey Su presencia, su presencia, su presencia Su presencia, su presencia, su presencia Vamos, no se cae, no cae en su boca Hay una oración dentro de su corazón Suéltala, suéltala, suéltala Al Rey, reprimos toda lora Al Rey, reprimos toda lora Al Rey, rendimos toda lora Al Rey, rendimos majestad Al Rey, al Rey Al Rey, bendimos todos Al Rey, bendimos manos a Dios Al Rey, bendimos manos a Dios Al Rey, al Rey Al Rey, bendimos manos a Dios Al Rey, bendimos manos a Dios Al Rey, bendimos manos a Dios Alguien, el Dios te adora. Alguien está ocurriendo, hay una atmósfera tan fuerte, su presencia está aquí, desátelo. Alguien, el Dios te adora. Alguien, el Dios te adora. Alguien, el Dios te adora. Alguien. Dímelo a mí Dios, bien fuerte, dímelo, dímelo. Alguien, ¿cómo es? No puedo irle más alto, dile. Alguien, el Dios te adora. Con su mano en alto así, dígale. Jesús está aquí Rey Vamos, vamos, levántale Al Rey, al Rey Bendimos tu corazón Bendimos tu corazón Bendimos tu corazón Al Rey, bendimos tu corazón Al Rey, al Rey Es una canción que exalta al Señor Que prepara el camino, el camino del Mesías Es una canción que exalta al Señor Que prepara el camino, el camino del Mesías Es una canción que exalta al Señor Que prepara el camino, el camino del Mesías Es una canción que exalta al Señor Que prepara el camino, el camino del Mesías Es una canción que exalta al Señor Que prepara el camino, el camino del Mesías Es una canción que exalta al Señor Es una canción que exalta al Señor Que prepara el camino, el camino del Mesías Es una canción que exalta al Señor ¡Puedo escuchar su voz! 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 Algo está pasando, algo está pasando, ¡súbelo! 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 ¡Súbelo! Algo está pasando, ¡súbelo! Algo está pasando, ¡súbelo! Jesús, ven, Jesús, ven Jesús, ven, Jesús, ven Jesús, ven Jesús, Jesús, ven 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 Ven ya, ven ya, dile Venga, no puedo oírlo más alto Venga, ven ya, te estamos esperando Venga, venga, venga Venga, venga Venga, ven ya, tu iglesia te espera Tu iglesia te espera a ti Venga, ven, ven, ven Espíritu de Dios sin problema Venga, ven ya, ven ya Suéltalo, dile Jesús, dile Jesús, ven, Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Quiero escuchar al pueblo como lo canta Bien alto, bien alto, bien alto, bien alto, dile Jesús, ven, ven, Jesús, ven Mírale al cielo y dígale, Jesús, ven Dígale a Él, dígale Jesús, ven, ven, Jesús, ven Jesús, ven, 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 Jesús Por eso se va Llévame más cerca de ti Llévame más cerca de ti Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Llévame más cerca de ti Llévame más cerca de ti Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Tú eres mi único amor Mi único amor Mi único amor Mi único amor eres tú Mi único amor eres tú Te amo, Abba Padre Te amo, Abba Padre Mi único amor eres tú Mi único amor eres tú Te amo, Abba Padre Te amo, Abba Padre Mueve tu cuerpo y dándale Y adorale con tus manos Con todo tu ser Enamórate, Abba Padre Mi mirada, mi mirada Está puesta en ti Mi mirada está puesta en ti Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Mi mirada está muestra en ti Mi mirada está muestra en ti Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Y yo perseguiré Y yo perseguiré tus pisadas Y yo perseguiré tus pisadas Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Y yo perseguiré tus pisadas Y yo perseguiré tus pisadas Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Llévame más cerca Llévame más cerca de ti Llévame más cerca de ti Te amo, amo, Padre Te amo, amo, Padre Llévame más cerca de ti Llévame más cerca de ti Yo quiero estar contigo Yo quiero Yo quiero estar contigo Fluye, fluye, fluye Suena canción de amor Abra el amado como la amaba Levanta tu voz y dile Enamórame de ti Enamórame de ti, mi amor Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Mi mirada está puesta en ti Mi mirada está puesta en ti Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Mi mirada está puesta en ti Mi mirada está puesta en ti Mi mirada está puesta en ti Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Y yo mi amor eres tú Mi único amor eres tú Te amo, amo, Padre Te amo, amo, Padre Mi único amor eres tú Te amo, amo, Padre Te amo, amo, Padre Mi único amor eres tú Mi único amor eres tú Te amo, amo, Padre Te amo, amo, Padre Tu amor me llena Tu amor me consuela Te vivo agradecido Por todo lo que haces Y lo que harás Tu amor me llena Tu amor me consuela Mi único amor eres tú Mi único amor eres tú Mi único amor eres tú Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Mi mirada está puesta en ti Mi mirada está puesta en ti Mi mirada está puesta en ti Te amo, amo, Padre Te amo, amo, Padre Tu amor eres tú Tu amor me llena Tu amor me consuela Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Mi mirada está puesta en ti Mi mirada está puesta en ti Mi mirada está puesta en ti Te amo, 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 Padre Te amo, amo, Padre Mi único amor eres tú Mi único amor eres tú Y yo quiero estar contigo Díselo Levanta tu voz Yo quiero estar contigo Díselo Mi único amor eres tú Mi único amor eres tú Te amo, amo, Padre Díselo Te amo, amo, Padre Mi único amor eres tú Te amo, 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 Padre Te amo, amo, Padre Mi mirada está puesta en ti Díselo Mi mirada está puesta en ti Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Déjale entrar Con toda su gloria Con toda su majestad Y déjalo entrar Y déjalo entrar Con toda su gloria Con toda su majestad Y déjalo entrar Y déjalo entrar Con toda su gloria Con toda su majestad Y déjalo entrar Y déjalo entrar Y déjalo entrar Con toda su gloria Con toda su majestad Con toda su gloria 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 Cantamos santo, santo, cántale con nosotros, cantamos santo, santo. Así con su maronaito, mírelo a él y dígale. El rey de gloria, el rey de gloria, te amo. El rey de gloria, cantamos santo, santo, cántale con nosotros, cantamos santo, santo, cántale con nosotros, cantamos santo, santo, santo. El rey de gloria, cantamos santo, santo, cantamos santo, santo, santo. El rey de gloria, 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 rey de gloria. Rey de gloria Rey de gloria Como santo, santo Como santo, santo Como santo, santo Tú eres digno No hay otro Dios como Él O el único digno El único santo El único digno Mi río de la estrella No más si le merece En el amor santo, santo Vamos santo, santo Vamos santo, santo Veo la nube Me alza y entro allí Y entro allí Veo la nube ¿Cuántos pueden ver su gloria? Veo la nube Y entro allí No temeré, no temeré No temeré No temeré No temeré Y muestra tu gloria Muestra tu gloria Pronto se lo canta de tu ser Dile muestra a ti Muestra a ti Muestra tu gloria 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 Aquí estoy ante Tu presencia Y aquí estoy ante Tu presencia Y aquí estoy ante Tu presencia Aquí estoy en tu presencia. Y aquí en la gloria, ven. Aquí estoy en tu presencia. Aquí en la gloria, ven. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante tu presencia. Chequina gloria a ver. Chequina gloria a ver. Aquí estoy ante tu presencia. Aquí estoy ante tu presencia. Chequina gloria a ver. Señor te amas en tu gloria. Chequina gloria a ver. Chequina gloria a ver. Señor te amas en tu gloria. Chequina gloria a ver. Chequina gloria a ver. Señor de la alma, de tu gloria, Señor de la gloria, Señor de la gloria, Señor de la gloria. Hay un sonido del cielo, hay un sonido del cielo, hay un sonido que surge muy dentro de mí, cánticos de amor a ti, cánticos de amor a ti, mi rey, la iglesia levanta su voz, la presencia de Dios está aquí, todo el mundo levanta su mano, te amamos, alguien puede decirte amo, alguien puede decirte espero, oh yeah. Yo quiero más, quiero más, quiero más, yo quiero más, más de tu plenitud. Dile, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, más de tu plenitud. Apláudele a tu Dios, dale un fuerte aplauso de amor, dile yo te amo, te bendigo, te exalto, te adoramos. Alguien puede gritar de agradecimiento, sonido de amor desde mi corazón hacia ti, mi rey, te amamos, te honramos. Te damos toda gloria a Jesús, es tiempo de adorarle, levante su voz, pueblo de Dios, es tiempo de adorarle, todo el mundo allá atrás, aquí adelante, todos juntos como un solo, una sola voz. Vamos a adorar a nuestro papá, vamos a adorar a nuestro rey, te amamos y te honramos Jesucristo. Mejor un día contigo, todo el pueblo lo canta. Que mil fuera de ti. Que mil fuera de ti. Levante su voz, pueblo de Dios. Mejor un día contigo. Que mil fuera de ti. Mejor un día contigo. Mejor un día contigo. Mejor un día contigo. Que mil fuera de ti. Cuántos están desesperados por él y lo cantan. Mejor un día contigo. Yo, que mil fuera de ti. Que mil fuera de ti. Mejor un día contigo. Y Él era de ti Levanta su voz Ándele a Él Él es digno No hay otro Dios como Él Levanta su voz, dile Levanta su voz Levanta su voz La iglesia levanta su voz La iglesia levanta su voz, dile 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 En tu presencia En tu presencia En tu presencia Levanta su voz, dile 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 Levanta su voz, dile